hola amigos buenos días bueno voy a hacer esto grabado porque me parece que quizás va a ser más fácil si lo digo espontáneamente que si trata de escribirlo y lo hago para ver que me sugieran ideas que digan lo que piensan o que propongan cuáles podrían ser algunos caminos para solucionar lo que yo he identificado como el problema esencial de base de base y original digamos de todo latinoamérica quizás no tanto brasil pero ciertamente hispanoamérica muchos siempre están preguntando en internet en los distintos grupos porque nosotros no menos en argentina no muchos creen porque de cierta manera es cierto hay un paralelismo una especie de simetría y preguntan por qué nos pasó a nosotros o sea porque parecía que arrancábamos también y de repente miren lo que es eeuu y este tipo de preguntas eso ni siquiera lo voy a tratar de contestar en este momento que tiene una explicación bastante elaborada y hay otros tipos de situaciones que describen una característica bastante única digamos a latinoamérica o sea nosotros somos los únicos países y esté generalizando desde méxico hasta la argentina que tenemos problemas de índole con que no tenemos timón propio o sea como que comparado a los demás países del mundo quizás se podría decir que europa después de los países que perdieron en la segunda guerra mundial han sufren algo parecido pero lo nuestro es realmente arreglado y no tiene comparación realidad porque mientras en europa es como que algo se ha sobrepuesto a lo que ellos tenían bien firme en su corazón países como españa y grecia italia francia y alemania y luego algo que se podría describir parecido a lo que le ocurre a latinoamérica mientras que nosotros como que del arranque tenemos esta situación y casi se ha convertido en parte de nuestro tejido psicológico y es que básicamente sufrimos cosas tipo por ejemplo que somos los únicos que tienen tendencias una una polaridad una especie de esquizofrenia política encabezada por los distintos los distintos nombres los distintos nombres de partidos políticos no necesariamente siempre que parezcan ser de izquierda o de derecha pero hay como dentro de ese grupo ese conjunto de nombres de partidos políticos hay dos tendencias principales como dos corrientes una que es o sea que hay que analizar un poco en las propuestas que hacen estos partidos políticos para identificar estas dos corrientes que es básicamente querer lo nuestro desarrollar el país no regalar no regalar los recursos tener un poco de defensividad contra eeuu y contra el dominio de las potencias y la otra corriente es digamos entregarse y nunca ha sido más obvio esto que en tiempos recentes luego del movimiento no sé cómo llamarlo lula chávez kirchner correa morales el periodo que tiene un nombre que ahora no me viene en mente que gozamos esa era de parecía que finalmente se iba a unir el continente y que realmente la tragedia no es que estuvo ya me estoy desviando pero bueno voy a pego la bota y vuelvo al centro al principio no tenía matices de antagonismo hacia eeuu personalmente yo creo que chávez la cagó esa o sea en mar de plata cuando se puso a hablar contra eeuu es como que creó o abrió un aspecto a una sur que realmente no estaba centralizado en eso antes y bueno a eeuu basta que alguien hable en las naciones unidas contra eeuu y su imperialismo para que esa persona termina asesinada entonces no fue muy sabio de chávez ni tampoco lo es de maduro basar un sentido de emancipación soberanía amor propio en repudio hacia eeuu o sea que cuando uno crece mejora se consolida y madura tiene que ser por una cuestión de de saber tu potencial y estar entusiasmado con respecto a vos mismo no por competencia porque quieres ser mejor que tu hermano sino que porque tenés ganas de vivir todo lo que podés ser no es cierto y eso es lo que parecía una sur prometer al principio y después se arruinó dice si hay muchos que no lo entienden eso todavía siguen con ésta bronca a eeuu y esto me trae de vuelta al centro lo que estoy hablando porque nos pasa esto o sea nos pasa esto que aparece nos alternamos entre pro estados unidos pro inglaterra pro las el capitalismo liberal o lo que fuese y de repente vuelve otro bien que bueno pensábamos que fernández iba a ser eso y terminó quedándose en el centro y bueno esto no la polémica que estamos viviendo hoy pero en realidad ha habido siempre una especie de oscilación entre un extremo del otro y este lo desplazó claramente como por todos sus motivos el porqué y hay todo un discurso intelectual político en todo el mundo que tiene que ver con desde que se apoya o sea que aparece apoyado en distintas el surgimiento de distintos movimientos políticos que no excluyendo el socialismo que explicaba el problema del capitalismo y cómo se crean masas oligarcas pero perdón minorías oligarcas que terminan subyugando inclusive moral y psicológicamente a grandes más buenos pero qué es lo que le pasa a latinoamérica porque hemos adquirido esta falta de timón propio o sea esta falta de de decir vamos a hacer esto vamos a lo o sea queremos lograr que se yo fabricar nuestros propios aviones o construir un puente sobre el río la plata o empresas y proyectos para no solamente para la infraestructura pero industrialización o de economía propia y parece que no tenemos ese músculo con ganas que sabe para qué lado marchar y identificar en seguida cuáles son nuestras debilidades y problemas para atacar directamente eso para resolver ese problema si podemos seguir avanzando con ese proyecto es como que nos quedamos ahí y nos ponemos a hablar de lo como lo hicieron los franceses como lo hicieron en américa en estados unidos y que siempre aparecen los que no porque necesitan nunca con el globalismo corporativo necesitamos o sea encuentran fácil el discurso de integrarnos a la economía mundial por esa parece ser la única salvación y nadie dice algo por ejemplo bueno si no creamos y generamos algunos si hablan de lo que hay que lo que se necesita en el país para que un crecimiento en la cantidad de profesionales encuentren donde desarrollarse donde trabajar donde crear práctica o sea profesión comercio industria este pero fundamentalmente a lo que voy es que el problema no se trata de algo que se puede analizar de manera materialista o de sistema funcionamiento realmente lo a lo que he llegado a entender es que detrás de lo que hace el ser humano hay aspectos emotivos de que se propagan a través de las generaciones o sea por ejemplo si un miremos a la india por ejemplo los muchos de las personalidades culturales las naciones tienen que ver con la historia que han sufrido es lo que quiere decir y si miramos a nuestra historia o sea es muy distinta a la de estados unidos estados unidos empezó digamos con un sentido de ganas de independizarse y saber lo que quería nosotros como que tuvimos esa chispa y enseguida aparecieron los que quisieron obtener la ayuda y el apoyo comercial y este comercial armas o sea comercial financiariamente para lograr eso como excusa o como necesidad por no decir justificación a lo que ellos no encontraban ser su propio camino decisivo de los pasos que había que tomar sino que enseguida se volcaron a la asistencia inglesa y bueno y todo lo que estamos hablando hoy en el revisionismo y nos explica que nuestra personalidad social ya empezó siempre o sea yo me acuerdo cuando era chico que los abuelos y los hijos de los la generación de mis padres para atrás siempre hablando o sea yo escuchaba constantemente que los ingleses o sea sugeriendo que los ingleses son los únicos que saben hacer las cosas bien y este tipo de adulación al mundo occidental europeo o sea al desarrollo industrial de europa y de eeuu era con una cosa que siempre de niño estaba sintiendo por lo tanto eso ha creado y si vos miras hoy las generaciones que se copan con el rap y que hablan con sergo de palabras inglesas y y los idealismos que hay con respecto a la sexualidad al feminismo al aborto etcétera etcétera todo para mí encuentra base o sea apoyo en este en este en este envión en esta especie de endoctrinamiento subconsciente de un decir bueno total nosotros no existimos realmente parece que fuese no tenemos un una identidad hay hay muchos muchas características culturales que para el que quiere decir no tenemos identidad propia fácilmente se le puede vencer como argumento es más profundo que eso es algo muy psicológico y por esto es difícil y hace mucho tiempo que eeuu como sufriendo esta cosa porque siempre pienso bueno que cuál es el mensaje de que se tienen que tratar las las publicaciones o las cosas que escribo y me doy cuenta que es muy desolador es muy también un poco efímero o sea cómo haces para indicar qué es lo que se necesita para fortalecer ese sentido o sea perdón eso eso sería la solución en realidad lo que siempre encontrado difícil es explicar precisamente eso sin que la sin que me diese cuenta que causaría o sea ante la algo que es demasiado complejo o profundo de comprender puede llegar a ser contraproducente porque la gente reacciona suena mal o sea suena como intuitivamente algo que negativo y crítico y la gente se pone defensiva y te ataca te agrede te dice que no sabes lo que estás hablando blablabla o que sos un anti esto al otro y este y realmente ni siquiera entendieron realmente lo que estás tratando de compartir en cuanto a conocimiento y tampoco suscita enseguida un bueno por lo tanto tenemos que hacer esto o hay que remediar esto o aquello entonces esto me causaba mucha como digo desolación me sentía me sentía mal porque decía bueno qué es lo que cuál sería el mensaje que es lo que hay que decir entonces y me doy cuenta que es una pérdida de tiempo ponerse a tratar de encontrar gente que entiende que acepte porque ese problema es algo que que ofende la dignidad como sea los revisionistas cuando enseñan que cosas como por ejemplo que no soy muy experto en los detalles del revisionismo se con entiendo el concepto pero cuando los revisionistas enseñan estas cosas que empieza a reducir el hecho de que arrancamos como medio vendiéndonos con la ayuda de de los ingleses y qué sé yo alguna gente si se da cuenta y se une y la bronca que hayamos sido condicionados con una con otra narrativa y se unen a la idea del hispanismo y él porque esencialmente ese es la nuez del asunto o sea que nos volvamos a encontrarnos como como la cultura el pueblo el pensamiento el espíritu original que teníamos en un sentido íntegro o sea que éramos hijos de españa prácticamente la extensión o sea la historia se puede contar también como que lo que hemos sufrido o con lo que nos han afligido del partiendo de la base que éramos una gran nación un gran imperio de cultura de religión de idioma este el idioma es importantísimo en este tema también de su lo que por ejemplo estudiando aprendiendo más sobre la segunda guerra mundial y viendo cómo eeuu salió a espero hasta último momento y pareciese o sea los historiadores dicen que inglaterra estación en realidad no estaban tan de acuerdo pero pero que eso sea porque eeuu siempre sale al apoyo de inglaterra sin que parezca ser la la narrativa oficial de que tienen acuerdos o nadie habla de la hermandad que se siente psicológicamente por su historia por ejemplo sino que lo hacen como una cosa de lógica y lo que aún menos se habla es la la el relacionamiento psicológico que causa el idioma o sea si por ejemplo españa viniese atacada quiénes son y que yo yo por 4 a pesar de que no tenemos no parece afuera que tengamos una relación estrecha de colaboración y qué sé yo hay algo subconsciente que si vas a hacer una encuesta al mundo y le preguntas a los rusos van a apoyar a españa con lo que está pasando vas a apoyar a eeuu por lo que le está pasando a perdón a los estadounidenses vas a apoyar a españa por lo que le está pasando vas a preguntar a los japoneses vas a apoyar a españa por lo que le está pasando y luego vienen y preguntan a los mexicanos a los argentinos van a apoyar a españa por lo que le está pasando las reacciones que vas a encontrar son casi predecibles o sea latinoamérica nunca se volcarían contra españa pero no hay nada que en el análisis geopolítico de la historia de nuestros tratados etcétera parezca indicar eso como la respuesta la conclusión inmediata y sin embargo termina haciendo de esa manera como eeuu terminó apoyando a inglaterra en la segunda guerra mundial y qué es esto porque qué es lo que motiva a esta cosa el idioma es algo que subconscientemente ya nos dice somos lo mismo y no es algo que se hable mucho pero realmente tiene mucha fuerza lo mismo podrías decir quizás de beck y francia por ejemplo y eso ya que no se llevan bien que ellos tienen críticas no hay otro pero cuando como decís cuando en castellano cuál sería el dicho cuando las papas cuando las papas arden y hay que hay que hay que apostar por algo ahí te das cuenta que el idioma realmente nos une entonces bueno lo terminó acá este vídeo y básicamente la pregunta que le hago a la gente es sin 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 tratar de elaborar demasiado la comprensión de cuál es realmente nuestro problema porque parece que tan fácilmente eeuu logró desmantelar el sentimiento de una sur infiltrar brasil con abogados americanos ya no es una tampoco una directiva del gobierno estadounidense o sea eeuu tiene distintos entes de voluntad o sea la cia otras del poder corporativo son como un ente político prácticamente y en soros y todos los demás deciden sobre lo que quieren de un país como si fueran los presidentes de alguna nación y lo logran y afectan el destino de otros países porque el mundo ha cambiado mucho en este sentido y o sea que no es fácil porque estados unidos o porque inglaterra porque estemos los rusos o los chinos no están así que se pueda ir directamente a la capital y meter la culpa al país a la capital de ese país a meter la culpa bueno y así que tan fácilmente mandaron los abogados a ver así la corrupción en los acuerdos en la con la el acuerdo con bolsonaro o sea o sea todas estas cosas que o sea sustituir correa por lenin o lenin o como se llama el duque que no lo mueve nadie y no hablan de otra cosa más que de la corrupción de su corrupción como lo sacaron a evo con una mentira una farsa una explicación totalmente eran los que tenían un poquito más de dinero en su país que querían quedarse con estas nuevas relaciones industrias industriales que había creado o sea de repente bolivia no era más el pobre indio que de latinoamérica pero estaba como empezando a encontrar su amor propio y las los entes industriales del mundo empezaron a ser bueno vale la pena ver que tienen y entonces empezó a abrir en este sentido por eso la acción a veces de lo que ocurre en el mundo es mucho más humano en realidad psicológico y por eso es tan difícil explicar esto que nos pasa a nosotros en latinoamérica porque porque en realidad cuando llega el momento lo que importa lo que termina haciendo que se puedan materializar transformaciones de esta de este nivel de esta de este tipo son las las multitudes de los millones de jóvenes necesitarían darse cuenta para que todo para que la masa de un país pueda apoyar transformaciones de que apunten a la regeneración propia a los proyectos que tengan longevidad o sea que puedan ir a largo que puedan traspasar los gobiernos de turno y lograr proyectos para la construcción del país se necesita que millones de jóvenes y millones de ciudadanos se den cuenta de esto para que entiendan el significado y la necesidad de programas o transformaciones y eso es lo que es lo que es difícil de lograr entonces muchos cuando sabemos esto intuitivamente y por eso tratamos de participar enseñar decir difundir cosas en las redes sociales pero acá con nosotros es un problema difícil porque hay una cosa muy profunda y que cuesta decirla porque es como que hay analogías y metáforas que o sea nos comportamos un poco como la mucama del planeta con respecto a eeuu y a inglaterra no se ve por afuera pero cuando llega el momento es como que nos pegan una cachetada y nosotros no, 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 está bien, no importa, yo no importo, o sea el hecho de que la voluntad política de Estados Unidos y de Inglaterra y Francia y la NATO que yo no se arrasa o sea el intervencionismo de los 70, la instalación de dictadores mueven las piezas de nuestros presidentes como han hecho y nosotros no vemos eso como una usurpación a nuestro amor propio una falta de, esa falta de enojo y de reacción instantánea que sería el caso con cualquier ser humano o con cualquier país que de repente se da cuenta que un país te trata a las cachetadas causa enseguida una reacción en el pueblo y nosotros no, es como que, es como, es lo que, como deben, serán las cosas y ese, ese problema de, es que es bastante psicológico en, 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 a escala sociológica no individual pero en un sentido colectivo, es psicológico es lo difícil de sanar esto es lo difícil de sanar y que, inclusive yo por ejemplo estaba escuchando escucho Patricio Lons o escucho, eh, ¿quién más será? ah, sí, los, eh, los, los, los pibes nacionalistas de no, no sé cómo se llaman no tienen, bueno este, y vos pareciese que querés, o sea que se escucharía uno quiere escuchar, por supuesto que están diciendo esto o sea que están atendiendo esta, esta situación y de repente cuando menos te lo esperás inclusive Patricio Lons también hizo o sea, el padre del, del revisionismo histórico que el, y el hispanismo y qué sé yo, de repente empieza a sugerir que Trump es nuestro amigo y estos chicos también miren lo que está haciendo Trump y Estados Unidos yo digo, ¿cómo puede ser que no vean? porque el, la agresión a nuestra soberanía espiritual no, no, no es, este dirigida por el gobierno inglés que, o sea, el gobierno moderno inglés o sea, es todo o sea, es la cultura y la sociedad que ha sido educada por el idioma inglés o sea, que si vos vas a Estados Unidos y le preguntás a cualquier americano o vas a Australia o vas a Inglaterra y le preguntás a cualquier ciudadano ¿admira usted los, eh los, eh los, eh los japoneses y dicen, no, sí los japoneses mirá, qué capacidad de reconstruirse qué inteligentes científicos atención al detalle bla, 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 bla y le preguntás a otro ¿admira usted los españoles o los venezolanos o los mexicanos o los argentinos? cuando lo decían argentinos primero no los conocían ahora ya los, nos relacionan al hispanismo o sea, que es tomamos el mismo eh y ¿sabes que enseguida notás algo que cambia en la cara? como yo eh, eh como que sin éxito que no logran inquilombados pobrecitos como si fuera una mucama o sea, como la que hay que tener un poco de pena esto ¿de dónde proviene este, esta situación psicológica que tiene que ver con la sociedad y la cultura su propia psicología sociológica proviene de todo eh eh un un crecimiento generación o sea, una a través de generaciones esto viene repercutiendo desde mil setecientos y la la enemistad inglesa contra los españoles que luego o sea el hijo de cada uno lleva consigo hereda la misma relación con el otro que sus padres entonces cuando aparece Estados Unidos y que enseguida se hacen amigos de vuelta con Inglaterra porque eh no fueron como nosotros que o sea la leyenda negra no quiero explicar todo eh de qué de qué habla la leyenda negra y cómo es que eh nosotros nunca enseguida nos volcamos y y este adoptamos la idea de de que España hay que hay que enemistarla hay que alejarnos de ella no vale no vale ser amigo aliado de España esto quizás un poco arrancó como Estados Unidos hacia Inglaterra por una cuestión de independencia pero los los americanos enseguida se encontraron a sí mismos y se dieron cuenta no, estos son nuestros padres son nuestro idioma y enseguida establecieron no no pasaron ni 100 años que eh se ya estaban hablando y acordando cosas nosotros hasta cuando yo era chico inclusive eh España los gallegos algunos pocos empezaron más progresivamente a ir a vivir a España cuando yo era chico era una cosa que tampoco la decían con hacia Italia lo mismo o sea tenemos esto de de no tener ganas de agarrar el mundo por las manos que los demás países tienen eh entonces me sorprende porque claro a un gente como Patricio Lontz y estos chicos nacionalistas que decía eh no parecen entender que es un problema que realmente está arraigado en la esencia de la psicología sociológica de nuestros de nuestras naciones y esto para atenderlo o sea para sanarlo es muy difícil hay que es algo que realmente no es un nivel en el que se mueva el mundo por lo general para nada o sea hay campañas nacionalistas a lo bruto o sea de propagandismo que como la revolución rusa o el fascismo que para romper el agarre de otras fuerzas políticas pero lo tienen que hacer así a las patadas a los mordiscones y o como por ejemplo como Perón no permitía que que los chicos se pusieran nombres extranjeros eh pero no hay una sutileza una sofisticación en poder sanar esto entonces explicarlo es como ven es muy difícil pero lo que no es difícil es pensar con la con el conocimiento con la sabiduría de aquellos que lo entienden soluciones que irían a sanarlo o sea que podemos hacer por lo tanto para comenzar a a fertilizar un crecimiento una maduración un encontrarnos a nosotros mismos un desarrollar amor y moral hacia lo nuestro ganas timón para empezar a tener también continuidad y no siempre a ver que están haciendo los americanos a ver no hay que si no qué van a pensar los ingleses nosotros o sea esta inseguridad cómo hacemos para deshacernos de esta inseguridad de ir a buscar por qué no creer que también nosotros podemos generar lo que sea generamos nosotros inventar elementos culturales o sea que tenemos el tango y qué más chamamé o sea cuántas cosas realmente a comparación o sea el amor propio y el agarrar el mundo por las manos y el patear con ganas hacia el próximo paso sin estar pensando en lo que hace el resto del mundo es lo que ha generado la diversidad de cultura que tiene Estados Unidos si pensamos en la música y en la la inventiva de la música parece ser un barómetro de lo que es no estar demasiado preocupado por los demás inventar cosas que ni siquiera existen en el mundo este esto por qué Estados Unidos Inglaterra tiene mucho de esto bueno tiene algo que ver algo que es muy profundo algo que viene inclusive tribal desde cuando se fundió con la influencia de los romanos y se creó una especie de nueva mentalidad que venía de antes los celtas y cuando los romanos trajeron organización bélica a ellos les hizo algo y este son un país que piensan siempre en sobrevivir militantemente todos los demás países son menos que ellos porque eso es lo que necesitas para sobrevivir si querés sobrevivir en un lugar donde todos se pelean como en la cárcel por ejemplo como si el mundo fuera en la cárcel todos los demás tienen que ser menos que vos vos tenés que siempre sobrevivir y luchar y empujar o sea despreciar de alguna manera en alguna capacidad estos son además elementos que son muy subconscientes emotivos psicológicos no son obvios no son cosas que se pueden describir y apoyar o sea avalar lo que estoy diciendo a través de cosas que son obvias en la civilización sino que es todo un discurso muy muy esotérico como dije antes entonces por lo tanto es más fácil de comprenderlo de una manera personal en conversaciones intelectuales con otra gente a las cuales yo no pertenezco porque no tengo ni el vocabulario no tengo las referencias académicas para poder elaborar algo inteligente intelectual pero sin embargo todos lo podemos entender o sea sin ser intelectuales sin ser superleídos y por lo tanto todos podemos decir ah entonces lo importante es que salga y vaya aprenda a hacerse amigo a patear la pelota con sus amiguitos y sea la hombre porque eso es lo que necesita es relacionarse y confrontar situaciones con 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 otros otros muchachitos y así va a aprender a a participar en la sociedad o sea sin tener un estudio psicológico un padre sabe ser padre y a esto es lo que voy esto es este es el motivo por el cual estoy haciendo este video ya me salió demasiado largo espero que lo hayan escuchado y espero que a ver creo yo que que empecemos a producir ideas que tengan o sea aspectos o hablar de aspectos que son importantes para transformar esta condición de latinoamérica y realmente emanciparnos y liberarnos de una manera para siempre de una vez y por todas a nivel también psicológico emotivo de motivaciones y de de creer en nosotros mismos y de tener ganas pues es ganas es una palabra clave yo pienso en Venezuela y es como que te despedaza el corazón porque como hacen tan para agarrarse de un tipo que un continente que nunca se ha metido en ninguna guerra con ningún otro país del mundo es algo que ya quisieran ya quisiera la humanidad poder lograr eso de no pelearse entre las naciones y acá tenemos un continente que nunca fue a la guerra con ningún país y ellos ellos ni siquiera lo ven y ya quieren dar el poder a una persona que está que está con el pito en la boca llamando a Estados Unidos vengan estamos listos vengan a matar nuestros ciudadanos a invadir a traer el capitalismo liberal y después vamos a hacer un circo vamos a colgar a Maduro enfrente a todos para que estemos bien humillados todos y así como le hicieron a Saddam Hussein también ese es Guaidó Guaidó está ofreciendo a Latinoamérica por eso ¿por qué Latinoamérica no se enoja con este hombre? ¿por qué no lo repudia? mirá lo que le quiere hacer al continente nadie se da cuenta de eso y el motivo por el cual no lo vemos es precisamente este tema también porque ya pensamos y bueno así tiene que ser ¿qué podemos hacer nosotros? siempre estamos pensando y lo contrario o sea con la facilidad que Estados Unidos o sea la OEA se convirtió en un instrumento el pro el capitalismo extranjero el dominio institucional de NATO y de Estados Unidos y de Inglaterra hacia nuestra voluntad hacia nuestro destino hacia el diseño de nuestros países yo no puedo creer que Almagro vuelva a ser elegido después de y decimos y hablamos de cómo en realidad fue toda una mentira lo de Bolivia lo dicen los mismos americanos una verificación nada sólido nada concreto fue toda una maniobra para sacar o sea Estados Unidos está aterrorizado de que el socialismo tenga éxito y sea florezca en algo hermoso en cualquier país del mundo ni bien hay un poquito de amor propio un poquito de mejoramiento gracias al socialismo lo paga como lo distingue como si fuera un un cigarrillo o sea hay que totalmente aplastarlo y nosotros no nos damos cuenta de eso nos pensamos que es una batalla entre comunismo y democracia y nos compramos ese verso de la batalla dualista de dos cosas y no nos damos cuenta en realidad que el problema esencial es que no estamos caminando con nuestros dos pies independientes de las influencias y generando creando construyendo el futuro que queremos más allá de del gobierno el partido político que tome la gobernación de nuestras naciones sufrimos siempre ese peligro que con el próximo turno presidencial se tiene todo todo el amor soberano los aspectos de nacionalismo sanos que construyen la integridad y la consolidación por la ventana porque lo importante es traer dinero de alguna manera y bueno puedo expander porque el mal funciona a través de la necesidad para gana y y a vara del por la facilidad que otorga el dinero en este en sentirnos más seguros más fuertes también es un aspecto psicológico en el igual con cómo evolucionó el ser humano y por qué nos agarramos al dinero tan fácilmente y creamos justificaciones y nos olvidamos de la sustancia de lo importante que o sea crearnos yo no puedo creer la criminalidad que en los últimos 30 años como se disolvió los aspectos fuertes que teníamos en la Argentina y y como con la facilidad que los 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 este como se llaman los analistas todos estos canales de televisión que aparecen que que empiezan no hablan de otra cosa más que estamos como obsesionados y enseguida se crea la contra enseguida o sea primero odiábamos a Macri y cuando elegimos el gobierno que preferíamos al que volviese a ganar Macri no tardamos dos tres semanas y ahora hasta hasta como se Santiago Cuño hasta Santiago Cuño lo está basureando a Fernández como si fuese peor que Macri o sea yo lo que veo es una necesidad o una falta una carencia una ausencia de entender cómo o sea lo que falta es el punto exterior o sea el gobierno que tiene que debe funcionar para el pueblo y por lo tanto al gobierno satisfacen los distintos las distintas maneras de funcionar de los políticos eso haría que cada vez que criticamos un gobierno de turno un político veríamos las cosas buenas que está haciendo hacia ese punto externo y las cosas malas dónde está fallando pero dónde está haciendo lo que necesitábamos hacer esa capacidad la perdemos de vista o sea nunca la fortalecemos el desarrollo la vivimos porque no tenemos ese punto externo que nos une más allá de lo que hagan nuestros políticos caemos siempre en la dualidad o sea básicamente este fracasamos en los hermanos sean unidos porque no nos dimos cuenta cómo mantener cómo funciona eso el apellido que une a los hermanos o sea al padre es inmovible debe ser inmovible entonces los hermanos pueden discutir pero siempre eso que tienen el papá en común los los mantiene sin separarse nosotros no tenemos el papá en común porque no vemos lo que todas las mayoría de las naciones en el mundo tienen naturalmente miren lo que lo hicieron a Japón a Japón lo violaron lo destruyeron lo bombardearon el primer país en insultarlo como si fuera un pedazo de basura a matar todos sus niños en bombardeos nucleares y sin embargo así se han americanizado completamente y sin embargo a través de esa inundación de insolente apoderación de su economía y de todo subsiste el sentido que ellos son Japón y que caminan su propio camino nosotros no arrancamos fuerte en eso y por lo tanto cada vez que eligen un nuevo presidente lo que vemos es enseguida la división enseguida el separatismo porque no conocemos otra cosa y esto le pasa a todo latinoamérica si no de ninguna manera una persona mala egoísta como Guaidó mentiroso habría podido ganarse tanta popularidad porque enseguida se quieren entregar los venezolanos y que alguien que vengan los Estados Unidos a arreglar de todo cuando lo vieron a él que le hablaba a Estados Unidos y que tenía el apoyo de Estados Unidos el gran Estados Unidos enseguida todos dijeron bueno sí y eso le pasa a Latinoamérica no más y de alguna manera nos pasa a nosotros con Macri lo mismo pensamos que el dinero ¿qué es el dinero? ¿qué es el dinero? el Fondo Monetario Internacional Macri pensamos que porque ganase Macri iba a ser de repente de un día para el otro rico el país y por eso lo votamos porque era lindo porque tenía buenas relaciones con Inglaterra y vimos el ganador y fue un fracaso total porque no tenía ninguna ningún contacto ninguna relación íntima de pertenencia o sea no era una expresión del pueblo argentino es un tipo que se creó en su propio ambiente élite de dinero y no representa realmente lo que es una unidad con el corazón argentino y sin embargo lo votamos y bueno y sin embargo lo mismo Ecuador Correa trajo o sea una independencia moral una presencia o sea asiló una idea independiente de darle asilio ¿no? ¿cómo se dice? asilo asilo a Assange o sea es una integridad de personalidad independiente que dijo nosotros a este hombre si como no le vamos a dar asilo a nuestra embajada ¿cómo puede ser que los ecuatorianos no apreciaron lo que es ser tener integridad moral y saber lo que querés y hacer algo o sea si fracases que rindas mejor o peor no es el asunto es el asunto de que caminas donde vos querés caminar luego eso eso es lo fundamental luego bueno vamos mejorando esto lo deberíamos hacer de esta otra manera no está funcionando bien quizás lo haría mejor esta otra persona pero no es cuestión de enseguida creer que hay que encontrar el defecto porque creer que enseguida hay que encontrar el defecto quiere decir que no existís es bastante profundo el tema y por eso es muy difícil de enseñarlo esto seguramente otros lo podrán enseñar mucho mejor que yo pero de todas maneras aún así creo que lo importante es empezar a generar lo que nos va a alimentar a sanar a madurar a independizar y a crear un caminar fuerte y constante que traspase los cambiamientos en nuestros gobiernos la unión del continente no tendría que nunca tener que ver o sea si fuese Alemania por ejemplo o si fuese que se yo cualquier otro país con sentido de integridad histórica el cambiamiento el cambiamiento de gobierno que fuese Lula o que sea Bolsonaro no tendría que ver con la importancia de unir el continente no debería ser sujeto a la presidencia de turno la unión del continente es algo mucho más grande histórico sentido geopolítico inteligencia geopolítica o sea tiene un montón de aspectos necesarios y contemporáneos de urgencia de importancia sino de urgencia la unificación del continente sentido en tantas maneras de ciencias humanas sentido cultural lingüístico de practicidad en la modernidad o sea es enorme la idea de unificar el continente y de disolver estas pequeñezas de buscar enseguida de pelearnos criticarnos encontrar cuál es el defecto superaría cualquier gobierno de turno no puede ser que cambie gobierno y de repente toda una cosa tan grande se pueda disolver entonces cómo lograr que nos fortalezcamos una de las maneras es enseñarle a todos realmente lo que nos ocurrió al imperio español a la nación española que creció y encontró el continente americano y o sea las islas donde llegaron los españoles tienen nombres ingleses ahora no se dan cuenta lo que nos pasa no se dan cuenta que somos todavía las repercusiones de un desguasamiento o sea que estamos todavía como atontados de los cachetazos y por eso no encontramos estos dos pies que deben caminar fuertemente por eso es tan importante la unificación porque la reunificación no es una estrategia para defendernos o para compartir es un volver a lo nuestro es un volver a a a a hacer un solo movimiento político cultural social o sea una sola una sola extensión desde España y Portugal hacia el hemisferio americano que vino que al o sea al luego los ingleses de repente querer que no tenga éxito España que que se desarme sus sus logros su moneda única empezó a hacer distintas cosas por distintos lados para que ellos pudiesen lo que lo hicieron de otra manera no de una manera obvia que podamos identificar y no fueron como nosotros que llegamos a las malvinas en seguida empezamos a decir a los a los malvineses que que hablen español y que manejen a la derecha o sea esas cosas obvias que luego se convierten en las excusas del enemigo para decir ven que ustedes si querían violentar y que no es así realmente nosotros pensamos que eso era importante pero los ingleses son muy astutos en el sentido que las cosas las hacen muy por debajo hacen creer a los gibraltarenses que tienen su propia autonomía y su propia decisividad entonces cuando llega el momento de que españa reclama o que argentina reclama no tiene que hacer nada deja que esa esa gente se sienta ofendida porque cualquier ser humano se sentiría ofendido de que le quieren sacar la tierra debajo de sus pies y que hagan ellos el pleito y después Inglaterra aparece como la salvadora que viene a asistir a esta gente cuando en realidad el territorio les interesa a ellos o sea que son muy un poco más complejos y sofisticados en este sentido lamentablemente no para el bien del mundo sino para explotar el mundo en fin esto lo hago para ver que hablemos de cosas que son necesarias por lo tanto desarrollar en nuestros niños en nuestras escuelas sin programas de endocrinamiento sino que cosas que nos enseñen a poder tener ganas a construir lo que vos es capaz de construir no es fácil un buen padre no te puede explicar realmente porque es un buen padre sabe que necesita desarrollar el amor propio la confianza en sí mismo el creer en un futuro y las ganas de establecer un proyecto para todo ese futuro en su hijo y la manera en que lo enseñas eso es tratándolo de cierta manera tratándolo de cierta manera entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para tratarnos bien y sanarnos de esta de estas cosas que tenemos con el mundo de habla inglesa no sé ustedes hablemos propongamos ok chau hasta luego chau 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 chau